Señor, esta va a ser una fiesta histórica, muy linda, una fiesta llena... Va a estar inscrita en la historia de la pavada más grande que se... ¿Por qué se le ocurre comprar boletes? ¿Que es una fiesta infantil? Perdón, señor, ¿por qué tiene mala onda? A ver, ¿por qué tiene mala onda? ¿Solucionó el tema de la cantina? Sí, señor. Ah, sí. ¿Qué precio consiguió al final? 12 pesos. Usted es un nabo. Al final consiguió cero descuento. Ay, jefe, afloje un poco. Por lo menos hizo algo. Gracias, rubia. No, por favor. Esta noche te voy a invitar a una pieza. Ay, me encantaría. La doctora no va a ir, por razones obvias y me parece que no se debería enterar también. Porque tampoco se entere Marito, porque si se entera Marito que es un boconazo el trono, se entera a todo el mundo. Y bueno, y entonces tratemos de esquivarlo. No, es un compañero y se tiene que enterar. Pero no lo invitamos y ya está, caso cerrado, terminado, cerrado, sellado, todo está. ¿Y yo lo voy? ¿Y qué, una fiesta? ¿Ves qué? Yo tengo miles de fiestas en el puto que hay. Marito, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó, boludo? Eh, nada, aquí estamos organizando una fiesta de 099 y a Marito no... No lo invitaron. No, exacto. Pero eso no puede ser así. Viejo, es un compañero de laburo. ¿Qué les pasa? A Patricia se le explica por qué no puede ir y punto. Además me parece que no estamos para aspeticholas ni nada de eso. Pero es que no lo puede. Pero qué tipo, conmigo no cuenten, te lo digo desde acá. Yo me voy a quedar acá si tú no me aguantas Patricio. Pero escúchame la cosa, pero... ¿Quién te invitó? ¿Quién te invitó? Bueno, mejor, mejor. ¿Qué escapanga este muchacho, che? Pero no, aquí ahora sin él, ¿qué hacemos? ¿No tenemos despedida? Ah, perdón, claro. Él es el otro soltero. Sí, claro.